Bienvenidos Néfilos, para quienes les gusta suspirar y moquear bien de historias dramáticas, les traigo el nuevo estreno de Netflix, de Tal Palo, protagonizada por los autores Kristen Bell y Casey Grammer. Kristen es una ejecutiva adicta al trabajo, es plantada en el altar y ese mismo día ve a su padre luego de 26 años. Esta nueva producción de Netflix nos muestra una historia nada nuevo, sin embargo, las circunstancias de cómo se van desarrollando los eventos es muy llamativo. Hay momentos dramáticos que te pueden robar suspiros y si te identificas con historia hasta podrías llorar. A pesar que es una historia que busca enrojecer tus ojos, hay momentos divertidos y muy amenos. La gran química de los protagonistas mantiene a frote la película, logrando que el espectador se enganche. Netflix se vuelve a salvar del horror de los últimos estrenos, dicho sea de paso, nunca los hubiera estrenado. No vas a quedar totalmente satisfecho, pero definitivamente no estarás decepcionado. Esto ha sido todo, no olvides suscribirte, hasta la próxima Néfilos. ¡Suscríbete al canal!